A ver cómo lo hacemos, vamos a hacer algo que no habíamos planeado, yo creo que ni él se me imaginaba, yo tampoco Por ahí la número 15, en el audio del sonido al artista, la 15 Quiero ver cómo saldría con nosotros dos, tú escucha, por favor, la 15 Está fácil, está fácil, a ver, a ver, vas a ver La gente dice sincera, cada que se hace un casorio Pero siempre la quiera, si no me hubiera gran velorio Para esta novia Martina, pues va a tener buen mando Por lo bueno es cosa buena, por lo menos me ha perdido Porque bueno, es muy bueno, hijo de bueno también Si su abuelo, ay qué bueno, piense llamar a como él No juraré ser tan bueno como dice mi apellido Que se trague su veneno, el que me lo yo ha perdido Pero el malo le ha perdido, retachar es un cual de dos Él no va a ser presumido, porque no es malo, es maleta Es muy malo, es muy malo, algo por obligación Lo bueno, muy malo, aunque nunca ha sentido Yo, 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 yo En una mañana de oro, alguien nubló masaje Siquiera lo vuelvo y un oro, yo no el tanto se no mate ¿Qué? ¡Ay, que hoy día no pasamos! ¡Es una culpa de la suerte! ¡Me vuelto y malo mezclado! ¡En regular! ¡Sí, por qué no! ¡Yo soy malo! ¡Todo bien! ¡Pero quisiera pintar! ¡Cuando vuelvo! ¡Por mi sanz! ¡Algo que sea regular! ¡No! ¡No! ¡Me dan algo por Dios! ¡Eses muchachos van a pelear! Y hasta la grande perroña Junto al mirar visitaba Para vencida con su actividad con la piel se le quitaba ¿Cómo no será lo bueno para un placer del malvado? ¡Con Daniel y su veneno! ¡Hoyando el fuego! ¡Hurgado! ¡Que lo entienda! ¡Que lo entienda! ¡Que es que no sabe entender! ¡Y si acaso no me entiende! ¡Hay que obligarme a entender! Cascaré ¡Voy a decirle a la orquita que toque! ¡¿Porque?! Me consta que no soy tonto como tú lo haces isnot Como el cielo metido bailándole y cancáde pero no es siempre dan por el mundo, por el mundo mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos no sostengo no te vas a alcanzar no le saques no le saques no le saques bueno el aplauso muy bien denle el aplauso para ellos y recuerden que aquí no tenemos violencia y menos de este género violencia de ninguna no la han tenido ensayada y la sonó bien oye me sorprendiste la voz de Jorge Negrete igualita bueno fuerte el aplauso para los artistas y les recordamos que en esta feria estamos a cuatro días de terminar pero estamos con todo aplombado de energía